La vida perfecta al lado de una familia amorosa. El sufrimiento e incapacidad de tener hijos en un pasado tormentoso. Y lo que comienza como un pequeño mareo. Antes no me siento bien. Convertirá su vida en una pesadilla. ¡Necesito ayuda! ¿Es algo malo? Es muy malo. Mi último deseo. Solo por Canal de Drama. ¡Gracias!